Hemos montado un arreglo especial de una canción, del príncipe de la canción. La canción yo creo que es su mayor éxito. A ver, ¿qué tal es? ¡Gracias! Hasta la Golotlín emigró, presagiando el final. ¡Qué triste luce todo sin ti! ¡Gracias! ¡Que de mi vida serán sin el lucero azul de tu ser! ¡Que no me alumbra ya! ¡Hoy quiero saborear mi dolor! No pido compasión ni piedad La historia de ese amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Y siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¿Cuál? Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de ese amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir A vivir A vivir Señor Muchísimas gracias Muy buenas noches Gracias, gracias Lago Gracias Casa de la Cultura Gracias 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 Gracias